Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a Dead Rising 4 Estamos nuevamente aquí en este titulazo, continuando las aventuras de Fran West Y pues bueno, vamos a irnos al parque de bomberos y ver que hay que encontrar Mientras, bueno, despedazamos aquí algún bichete, ¿no? Que estorban, estorbáis, estorbáis Así que dejadme un poco en paz, vamos a coger esa hormigonera que tiene buena pinta Va a tardar poco en ir al parque de bomberos ¿Shar? Por favor, gracias Eso, muy amables Vamos al parquesito Lo siento, lo siento, lo siento Ups, ups, lo siento Pero por favor, si no os apartáis de la carretera, yo no puedo hacer nada Uy, un momento cercano Vamos a hacerlo No quiero... Uy, uy Por favor Paso, paso, reportero en acción Reportero en acción Reportero en acción Venga, va Un poco de puré de zombies Mientras aniquilamos aquí a alguno que otro Y... Por el poder de Grayskull Me encanta este juego En fin A ver qué hay por acá ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes...? Vamos a romper la antenita Y RPG Los dos Kuris Os veo... Os veo un poco empanados, la verdad Pero bueno, mientras yo pueda seguir aquí con mis mierdas Eh, eh, eh Eh, 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 eh Por favor Vamos a ver qué nos da la caja Me imagino que... Oh, y otro IRPG Y granadas que me hacían falta Vale Pues... Por favor Tengo que quitar... Acordarme IRPG, por favor Vale ¿Quieres jugar a eso? ¿Quieres jugar a eso? ¿Quieres jugar...? Eh, a ver, a ver ¿Quieres jugar a... A ver quién... ¿Quién hace más daño? Pues espera Que... No me cuesta nada En fin Un botiquín por aquí Uh, un metro de gorra Dame, dame, dame Dame, 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 dame Un botiquín por allá Tengo dos RPGs y una de Serigol Estamos a 40 metros de la estación de bomberos Así que vamos andando Por favor, por favor Paso Paso Bueno, si no hay oscuris dentro Podemos mirar que ha pasado Eh, Frankie Ups Cerrado Pues vamos a tener que buscar Lo que ha pasado, ¿verdad? Quizás aquí arriba hay algún capullo Algo que me pueda indicar Buscando un gran nivel Fijo que hay algún grafteo Molongo con esto Uy, 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 uy Dame, dame, dame ¿Qué es esto? Torre de PC Y una pistola A ver Espera, 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 espera Tenemos justo Los elementos necesarios A ver El hacha éste Lo tengo a la mierda Así que lo vamos a cambiar por el portátil Y... Ah, esto no cuenta como torre de PC, en serio ¿Qué se hace? Bueno, tengo ahí Para probar Coge, eso, la torre de PC Y aquí tenemos una pistoleta A ver, te haré preferido algo ¿Qué será esto, tío? Tengo buena pinta En fin, a ver si encontramos la llave para Continuar Chicle, un tablón Una silla, las taquillas No se pueden mirar ¿Qué es esto? ¡Oh! Bueno, oye, Frankie No es tu mejor vestimenta, pero tampoco te queda mal Ponte el MMA ¡Oh, un exotraje! Pues ya, ¿qué tal? Sería muy feo no ponérselo, ¿verdad? Eh, ¿what? ¿What? ¿Y ese bugazo? Bueno, gracias a Dios no nos ha jodido la partida ¿Hay algún potenciador por aquí? No Pues... Oye Tampoco que me haga falta, ¿eh? ¡Pop! ¡Pop! ¡Au! Tiene que doler eso, ¿eh? ¡Pop! ¡Pop! Venga, otro menos Otro menos Otro menos A ver Sé que eres un zombie de estos chungos Changos Del chengue Pero No... ¿No? ¿No? Wow Pudecito de zombie ¡Chau, me quedas tú! Pues bueno La levanta Un poco desprende Un poco Desaprovechado Que me den el exotraje ahora Pero oye A ver Investiga lo que se hace Despeja el parque de bomberos Los discursos dejan sus cosas por todas partes Veamos Con la cámara a ver si encontramos las pistas necesarias Vamos a perder exotraje mientras buscamos las pistas Así que mira Ahí tenemos una ¡Pop! Esto es la categoría De mi tercera grafía Ajá Ajá Tiene que haber más cosas ¡Aaah! Es un exotraje Lo digo por eso de que No sé que te costaría romperlo Pero oye Una mosca atrapada en la red Es por aquí todo Así que no debería ser complicado Vamos a ver si encontramos el resto de pistas Y vemos Que pasó acá No, eso es Yo en plan Acabo de encontrar la pista y no me he dado cuenta Pero no Es que no me he quedado sin batería Pues oye Ah, vale Y me falta Oh, damn, son Ah Supongo que alguien está cazando a estos tías, ¿no? Bastante Diría yo, Frankie Pero bueno ¿Podré coger el camión de bomberos para... No, ojo Bueno, podemos ir por aquí No importa A ver Por aquí tengo una salida ¡Holi! Bonita canción esta que suena ¡Uy, uy, 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 uy! Vale A ver ¡Oh, oh, 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 oh! Me pudo encante este arma ya Ah, la furgoneta ahí No tengo más vehículo cerca, ¿no? ¡Miet! Pues nada, ahora habrá que coger la furgoneta Uy, si eso es un metal El puto equipo A Pues oye, mire No es que me encantes Pero me eres útil Vamos ahí A hacer un poco de pureza en mí Venga, mini-mow Mini-mini-mini-mow Ok Pues nada, ahora yo pensando que podría romper esto Pero va a ser que no Por favor A ver ¿Quién anda por aquí? ¡Oh! Paula, ¿en serio? ¿Qué haces aquí? Aquí estamos Oye, si perdemos Posibles problemas A ver Supongo que Un poco de parkour ¿Tengo habilidades? Oh, tengo dos puntos A ver Este me da Aumenta la duridad de armas De combate cercano Me la gasto Uy El último golpe antes de romper un arma Aumenta la eficacia de las patadas Aumenta la eficacia de golpes críticos con un ácido Reduce el contador de... Atrás Fortaleza Salud máxima de 50 puntos Recuperación resistencia Reduce el daño sufrido Recuperación rápida Regeneración de salud Recuperación rápida Que así si nos caemos al suelo Nos tenemos media hora tirados Bueno A ver Uy Bueno, podemos hacer sigilo A ver, me voy a dar cuenta Oh, oh ¿Para qué? Oh, unas llaves Del armario del desguace Oye Pues me puede venir bien Si hay un armario por aquí Con una carta combo Mira, a la derecha tengo la llave Chon, chon Chon, 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 chon Ups Lo siento Bueno, Frank Tú sigue siguiendo en sigilo Tú sigue siguiendo en sigilo Después de lo que hemos liado Ya A ver qué hay en este armario Oh Lucille ¿Cómo he podido vivir tanto tiempo sin ti? Vamos a ir con Lucille Vale ¿Tú que estás? ¿De espaldas o de frente? Pero la verdad es que la mecánica de sigilo No es que sea muy buena Pero oye A ver Pobrecito Oli Me retó mal Uy, que este señor Se ha Se ha percatado de mi presencia Haces por el botiquín Eres un amor No me gusta que cada puto soldado suelte un botiquín Más que nada porque Ya que hacen poco daño dentro del KB Sobre todo estando mejorado Pues Bueno Eso de Al menos tener Vamos a hacerle una foto Pobrecito Tener pruebas Vale No sé Me apetece Vale Vale Lo siento Esto es sigilo En sigilo todo funciona mejor No sé ni por qué se coño lo ha machado A ver Frank Esa puerta está cerrada ¿Esta? Sí ¿Habéis que buscar una llave? Estoy de pinta A ver ¿Vosotros tenéis la llave por favor? Alguien me da la llave Llave por favor Llave para el pobre de Frank West Ah no Es que tenemos que avanzar por aquí Chan 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 Ops Mira vamos a Olly Bueno hoy hemos matado sigilo ¿No? ¿En serio quieres jugar a esto? ¿En serio quieres jugar a A ver quien tiene el bate más largo? A ver Frank sigamos en sigilo aquí hay un fusil aquí hay mi pistola, una de tiros, la otra consuela creo que he escuchado pasos, tal vez no, jo vamos a echar un vistazo a ver si encontramos algo aquí escondido bueno, aquí hay algo traje táctico bueno, ya, y me pregunto, si voy de militar si voy de militar me identificarán los enemigos voy como ellos, entería copy that, we'll be there shortly alright, make it quick you were attacked by an armed group yesterday they killed two of your men one was a man, the other a woman tenure officers and friends I know where they're gonna hit you next I know how many are going, I know the name of the leader I know where they hide their food with that kind of information it could prevent a lot of unnecessary death what do you want? 30 minutes off the record what the hell you doing, Vic? commander, I found this civilian messing around with one of our computers no, no, no eh, pues no parece tan mala, tía no, al menos no parece tan mala, tía holi eh, fuck eh, fuck no, no, no franqui ¿quieres jugar a esto? ¿en serio? ¿en serio? ah, vale, es que es un soldado estándar mira, así, sales preciosa pero así sales mejor ¡epa! ay, franqui 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 que nos quieren incinerar a ver ay, no, 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 no ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ven aquí, tontorron yo correría yo correría va, quería ver si a ver ¿vas a explotar ya? mierda ahora jajaja 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 no dan puntos, no sé que te daría mal ah, pues sí, sí, claro si lo enfocas bien bueno, oye vale, Paula otra vez no ¿qué queréis? bueno, pues tenemos que ir a Westride ha sido fácil, ha sido fácil, ha sido fácil, ha sido fácil, ha sido más fácil de lo que esperaba creo que tenía una carta de combinación de estos dos vehículos vamos a probar no, 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 no un segundito a ver Serpi ten cuidado, ¿vale? no, era como un coche frunembre, creo vale, me he quedado con el pitanieves eso sí te lo digo y vamos a mirar el mapa a ver, tenemos que ir hasta no, no, no vale, tenemos que ir de frente pues llame a quien quiera pero siempre será Mr. Quito Nieves quien le resuelva la Navidad no, no, no ¿quieren meterme en una trampa? pues un evento cercano esta es la esta es la misión pero da puntos, da puntos, da puntos así que por favor, por favor zombies no, no, no y RPG oepa por favor, no partáis gracias a ver dejarme en paz puñeteros pesados de mierda en serio ¿cómo se puede convertir la la verdad que los americanos son como torpes pero ¿quién se puede convertir en zombie con estos parguelas? bueno sustituyamos el IRPG y vámonos Mr. Quito Nieves por favor parte 2 vamos a ello mira por favor paso 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 soldado imperial en camino onda podrida ese yo creo que debe ser como el vehículo crafteado más cutre de todos pero por favor bueno venga Frankie al coche básicamente lo que hacemos si estamos entre zombies podemos lanzarnos por cada punto pero oye tenemos un vehículo más resistente aunque para 5 metros que que cortadura de paja en fin si quieren hacerme una emboscada pues oye habrá que ir a la emboscada eh Frank ¿qué pasa? au no me tenía que haber quitado máscara no me gusta con máscara Frank ah dos personajes más del cooperativo al menos el Nigga es del copo que no nos dejan ni ir a las trampas a gusto veamos bueno la cámara está intacta hola Frank no me intimidas no me intimidas ¿qué es tu negocio aquí? ¿qué? ¿qué en la mierda estás haciendo aquí, chico? ¿qué en la mierda estás hablando? ¿qué estoy haciendo aquí? esos picos son los idiotas me drogando y me drogando eso es lo que estoy haciendo aquí ¿tienes un fotógrafo? sí trabajo por la Geográfica me enviaron aquí para grabar un perro indígena vermin oh, mira encontré a todos ¡jajajaja! 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 ¡jajaja! ¡jajaja! ¡jaja! ¡no comida! ¡jaja! 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 Vic! ¿Vic? ¿Vic aquí? ¿Vic aquí? ¿Vic con ti? ¿Vic con ti? No de verdad pero soy un poco de su profesor ¿Entonces tienes Paul con ella? ¿Vicioso? ¿Sí? Escucha No No tenemos nada pero honestos aquí Antes de esto yo era un perro un perro un perro un perro un perro ¿Cómo son soldados? Frank El mundo no es el mismo lugar ¿Quieres estar en Willamette? ¿Quieres tomar tus fotos? Tienes que ser un soldado también ¿Mi soldado? ¿Esta... ¿Esta Vick? La tomé en ella compartimos nuestras asesinos entonces no tenía nada pero preguntas todo sobre nuestros asesinos sobre los asesinos de los asesinos ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cuántas armas? ¿Esta Vick? Pensaba que quería pensaba que quería pensaba que quería pensaba que quería en un asesino porque sabía que nos iba a venir Ok, ok I get the problema I can deal con Vic pero necesito algo de ti ¿No? ¿No? ¿No a todos? Necesito ir a esa caja ¿Ah? Ahora escúchame Estas personas están en algo, ¿ok? Necesito saber qué es Bueno... Frank la única la única la única que podrá saber esa caja es mi ingeniero Hammond en esa guerra la única que tu chico nos vendió en el río Escucha Soy tu mejor opción ¿ok? Déjame ir y lidiar con esto Hmm... Hmm... Me pregunto... A ver, Herschel ¿Crees que me intimidas? Sí, vamos... Vamos... Pero, hey... No lo pegas, West Eres uno de mis ahora Bueno, bueno... Frank West solo pertenece a Frank West Se complica la trama Isaac, tío... Tienes pinta de buen pollo pero... Algo me dice que eres un poco parguela Ehm... No Regeneración de vida Dame esto Vamos a ver... Disparos Ehm... Necesito... Golpes mejorados con rifles Vamos a dar los cafteos Ehm... Reniciarse contador de golpes Encontrar chatarra Espacios de inventario Espacios de inventario Espacios de inventario... Ah, sí, 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 sí A ver... Ehm... Carta con voz Bomba festiva No Que no Creo que paso No me llama mucho la atención ese arma Veamos que encontramos Por acá Bueno Estamos en una La granja de Herschel Con alineador de espectro No se ha video eso Bueno Primero voy a ver si en este refugio encontramos algo Para el espejito Para quitarme la puñetera máscara Fuera Fuera Uy Aunque creo que en este refugio no vamos a encontrar el espejo Ah sí, 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 sí Gracias, gracias, gracias Por favor Frankie Traje estándar Que la armadura ya está muy visto Y lo de militar no me agrada Como un poco choso No, 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 no A ver Frank, Frank, Frank Suelta el espejo por favor Teléfono Eso Buen chico Buen chico Buen chico Háblenos de aquí Y Tenemos que salir por delante A ver Mismamente la camioneta No servirá Vamos a ir a despejar Refugio Y No sé si notamos a Hammer Venga, hasta luego Ah, vale Hasta luego Y yo también Cuéntame Digamos que tu novio ahora mismo está con Ya te digo yo que no Ya te digo yo que mucho no debes saber No, no se le veía un hombre muy avispado ¡Holi! A ver Voy a ir con Lucille A despejar Tú eres mío Tú también eres mío Y a partir de ahora La mitad de toda vuestra mierda Pertenece a mi culo ¿Vale? Por favor Ajá Gracias Buenas noches Buenas noches A dormir A dormir A dormir No, 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 no ¡Hop! 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 ¡Holi! ¡Hala huacuero! ¡Au! ¡No more Mr. Knife Serpy! Eh Nada de abrazos Y menos ¡Au! ¿En serio te parece esto la forma de tratar A El Puñetero De Lucille Bueno, a partir de ahora Todas vuestras pertenencias son mías Os he hecho un favor Así que más os vale Traer vuestras cosibilis A mi culo ¿Vale? A ver, veamos si... Rapa, ropa, 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 ropa No 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 Joder, no Estos trajes buenos Insiste, lo tengo No me llaman mucho Las ropas que me vendes ¡Holi! ¡Holi! Ahora que lo pienso Ahora Sí, sí, la verdad que sí Por favor No me puedo quedar sin Lucille ¿Vale? Eh, veamos si hay algo por aquí Una llave del zombie de la esencia de los hunters Bueno, dinero Eh, yo creo que... Hmm Abre Dame Eh, no más dinero La verdad que estamos forradísimos Pero yo creo, yo creo, yo creo Que lo deberíamos ir dejando por aquí Y continuar en el siguiente episodio En este The Rising Machaca Zombies Tambolongo Que estamos viviendo, ¿no? Así que, eh, Frankie Vamos a hacer una selfie Eh, no me gusta estar así Hmm Si no te escribes sin serpiente Suscribiros para más Y nos vemos cada día Va a ser duro like ¡Adiós! Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además Disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A A través del link en la descripción Gracias